Música Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho, me pasaron el serrucho, que falta Cuanto más necesitaba, esa luz de la ternura, me dejaron bien oscuras, en la negra soledad Y por eso no escarbiento, si me gana yo lo siento, pero a mí me hacen el cuento, del amor y la amistad Y por eso de cariño, tengo secos los bolsillos, y unas marcas en el orillo, de Gilito Nacional Que buena fe, que Dios me ha dado, y para que me han etapao Estoy más solo que un buzón, en una tira, más aplatado que una sardina Decimeche, ¿de qué sirvió? La buena fe, que Dios me dio Decimeche, ¿de qué sirvió? La buena fe, que Dios me dio